en la ciudad con cariño vamos con las palmitas vamos con las palmitas son para ellas también vamos Vamos, vamos, cantando Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hacia allá Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu muerte ha sido para mí el amor Me da lo más lindo que me ha traído Oh, ponte los aplausos, juiciosos Ponte los aplausos, juiciosos A ver, un grito, un grito, mujer Y si eres anoche, tenete conmigo, amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hacia allá Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu muerte ha sido para mí el amor Me da lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hacia allá Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Gracias Barra de la candidata número uno Fuerte los aplausos, por favor Número dos Tres Cuatro Bien, vamos con la última